Un partido de sanción aplazado a Bellingham por su polémico gesto, UEFA le sanciona y también le da un partido de suspensión pero podrá jugar la Eurocopa, escándalo total con la UEFA Y es que el órgano de control, ética y disciplina de la UEFA ha hecho público los cargos existentes contra Jude Bellingham después del Inglaterra-Elovaquia de octavos de final de la Euro 2024 ¡Cuenta, cuenta! El futbolista tendrá que pagar una multa de 30.000 euros y un partido de sanción aplazado que podría cumplir durante el próximo periodo equivalente a un año ¿Qué fue lo que dijo? Es insólita esta sanción, esto viene a significar que Bellingham podrá jugar los cuartos de final contra Suiza este sábado y que el partido de sanción está sujeto a que el próximo año no haga otro gesto similar porque en ese caso será sancionado Es absurdo Es ilógico la situación y enfurece totalmente a Turquía ¿Por qué sucede? El futbolista inglés hizo un gesto obsceno tras marcar gol de chilena en el empate ante Slovaquia en los octavos de final de la Euro aunque quiso dejar claro que fue contra el banquillo de la selección enlovaca, es una broma interna mencionada Una posible teoría Bellingham e Inglaterra sancionados Al futbolista inglés se le acusa de la violación de las normas básicas de conducta decente y por ello se le ha hecho pública la decisión de 30.000 euros de multa y suspenderlo por un total de un partido de competición de la UEFA Dicha suspensión no se ejecuta de manera inmediata y está sujeta a un periodo probatorio de un año Es absurdo Contando a partir de la fecha de la presente decisión, dice el comunicado Es absurdo Aunque no ha sido el único sancionado puesto que la selección de Inglaterra, o sea su federación También ha sufrido una sanción de 11.000 euros por disturbios en el público y encender fuegos artificiales durante el mismo encuentro Eso tiene sentido Pero eso no es todas las sanciones Hay dos partidos para el turco Merit de Miral que fue el que anotó doblete en octavos de final Continúa No ha sido el único partido de octavos de final en la Eurocopa que ha sido objeto de sanciones En Austria-Turquía también ha habido consecuencias para la selección turca en concreto para de Miral El futbolista deberá cumplir dos partidos de sanción en competiciones de equipos representativos de la UEFA por no cumplir con los principios generales de conducta Por violar las reglas básicas de conducta decente, por utilizar acontecimientos deportivos para manifestaciones de carácter no deportivo Por desprestigiar el deporte del fútbol por este gesto Esto lo tengo que ver Por este gesto es que sanciona a de Miral dos partidos, se pierde prácticamente la UEFA Euro 2024 Te cabe toda la razón La UEFA considera que de Miral hizo un gesto político en su celebración y por eso violó las reglas básicas de conducta decente Por utilizar acontecimientos deportivos para manifestaciones de carácter no deportivo y por desprestigiar el deporte del fútbol Es un signo que se corresponde con el movimiento de los lobos grises, un movimiento de extrema derecha turca Por tanto, de Miral no estará ante Países Bajos ni con una posible semifinal En el caso de Bellingham no fue una celebración con un componente político Sino que simplemente violó las reglas básicas de conducta decente No menciones esas cosas Detalle histórico que aparece con este tipo de sanciones Un partido de sanción aplazado para Bellingham por polémico gesto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!